¡Sí, Paula Paretto, el campeón olímpico! Solo por hoy, yo me prometo no rendirme solo hoy No dejaré que me detenga este temor Que me consume a fuego lento por dentro Solo por hoy, yo juro no voy a caer Solo por hoy, no dejaré que me destruya este dolor Dolor cargado de veneno lleno Amanecer, siempre buscar mi propia luz en la oscuridad Anochecer y empezar de nuevo Solo por hoy voy a ganar esta batalla Solo por hoy reviviré todas mis ganas Solo por hoy esquivaré todas las balas Solo por hoy nunca sabré mañana Solo por hoy voy a ganar esta batalla Solo por hoy reviviré todas mis ganas Solo por hoy esquivaré todas las balas Solo por hoy nunca sabré mañana Solo por hoy voy a creer que todo tiene una razón Voy a apuntar para adelante el corazón Quiero ponerle freno al miedo que siento Solo por hoy no dejaré que me arrebaten la ilusión No volveré a callarme por aprobación No quiero falsos juramentos ni cuentos Amanecer, siempre buscar mi propia luz en la oscuridad Anochecer y empezar de nuevo Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mi cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paso Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mi cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales 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 Todos somos unos con los demás Somos tan distintos e iguales 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 Gracias por ver el video.